Luego de que el ministro de Minas y Energía anunciara que fue superada la amenaza del racionamiento por el fenómeno del niño, les mostramos cuál es la situación actual de los embalses que generan energía a nivel nacional. De acuerdo con la plataforma XM, en el departamento de Antioquia, el volumen útil de los embalses se ubica en 32,84%, en la región centro en 47,58%, en el oriente, que es de donde principalmente se abastece la capital, se ubica en 20,77%, muy por debajo del promedio, en el valle en 48,47% y en la región caribe 48,27%. Así las cosas, el promedio nacional es de 36,85%. Ante esta situación, varios sectores generadores de energía le piden al gobierno anticiparse a la medida para evitar cualquier riesgo de racionamiento en el país. Daliana Garzón, ¿qué le dijeron los expertos? Buenas tardes. Estefany, buenas tardes. El ministro de Energía también aseguró que el fenómeno del niño fue superado, entre otras, gracias a la capacidad técnica, también al trabajo adelantado por el gobierno nacional durante las últimas semanas. Hablamos con expertos en la materia quienes aseguran que estas medidas pudieron implementarse con más antelación y que se debe aprender de las lecciones que nos dejaron muy cerca del racionamiento. El jefe de la cartera de Minas y Energía le anunció al país que producto del trabajo conjunto con entidades, gremios y la ciudadanía, el fenómeno del niño ha sido superado. Esto asegura que podamos consolidar esa ruta de la transición energética, que nuestro sistema ha sido resiliente, que ha soportado las peores temperaturas, las más altas temperaturas y los niveles más bajos de lluvias en más de cinco décadas. Para el exministro de Energía, Tomás González, no haber llegado al racionamiento fue cuestión de suerte y no precisamente por las medidas puestas en marcha por el gobierno nacional. No fue un niño tan intenso como otros, teníamos una planta de importación de gas que venía detrás, tuvimos a Ituango y no se dañó ninguna planta de generación como en otras ocasiones. Haría bien el gobierno entonces en sentarse con humildad a ver qué lecciones aprendidas sacamos de este niño, qué salió bien y qué no, para que la próxima vez nos evitemos tanto sufrimiento. Para la directora de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, Marta Aguilar, aunque el panorama actual en los embalses mejora con un indicador nacional del 36,85%, hay que seguir trabajando en varias aristas. Buscando energías más firmes, ampliar nuestra matriz energética, diversificándola e implementando cada vez energías más limpias, energías más livianas, energías complementarias que nos permitan tener un esquema mucho más sólido. Por su parte, el presidente de Andec, Alejandro Castañeda, señaló que gracias a la consolidación de las lluvias y al sistema robusto que se tiene en el país, se logró salir de una situación crítica. Lo que muestra con eso es que el sistema eléctrico es un sistema fuerte, es un sistema resiliente, es un sistema que logra pasar los fenómenos del niño, porque para eso está diseñado, para eso tiene las herramientas regulatorias, para que esto funcione y obviamente tengamos todo en sitio. A la fecha, la región oriente es la única que está por debajo del promedio, ubicándose en 20,77%. Y justamente, aunque la región oriente se ubica en el indicador del 20,77%, muy inferior al promedio nacional, los expertos aseguran que el país cuenta con la energía suficiente para seguir garantizando la demanda de los usuarios en todo el territorio nacional. ¡Gracias!